hola mis amores bienvenido a otro vídeo aquí está mi almuerzo desayuno del día de hoy súper rapidito de hacer y muy saludable a mí me gustan los huevos que queden ni muy duro ni muy blandito exactamente 7 minutos luego lo sacamos y lo colocó en agua fría mi agua no sale muy fría del grifo sólo le eche un poco de hielo y lo dejamos aquí reposar unos dos minutos y 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 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver este video. Regálame un like. Suscríbete si es primera vez que me ves. Déjame saber en los comentarios. Activa la campanita para que así te notifique. Y buen provecho. Vamos a comer. Bendiciones.